La Pascua es la fiesta mayor que celebramos los cristianos. Cristo muerto y resucitado es fuente de vida abundante para el mundo, causa de alegría verdadera para los hombres. En su pasión y su muerte, Él asumió la vida humana con sus fracasos, sus oscuridades y sufrimientos. Y en su resurrección nosotros vemos nuestra propia victoria, porque al resucitar, Él quiere llevarnos a su misma gloria. Yo te invito a que te encuentres con Él. Tu vida cambiará. Él la llena de sentido. Te deseo muy feliz Pascua. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. En el día final.